Águila tiene muy poco tiempo para salvar el bosque. ¿Qué hará? Pues vamos a ver el siguiente capítulo. Águila, la serie animada. ¡Además van a atalar el bosque! ¡Aquí viene los ciudadanos! ¡No están por encima de la ley! ¡Por eso estoy buscando todas las vidas para poner un amparo y salvar nuestro patrimonio! ¡Escóchenme bien! ¡Sólo el pueblo puede salvar a la ciudad de este gobierno corrupto! Hola, Pita. ¿Cómo va todo? Con este blog avisaremos a todos sobre cómo salvar el bosque. ¡No, no, no! ¡Eso está prohibido! ¡No, no, no! ¡Eso está prohibido! ¡No, no, no! ¡Tranquila! ¡Bloqueo la página y mi cuenta de Twitter! ¿Qué hacemos, Águila? Tengo un plan. Iré a decirles a todos. Tú quédate con Koso y solucionen el bloqueo. Koso, ¿terminaste las pancartas? ¿Y Koso? Está con su noviecita. Bueno. No hay tiempo que perder. ¡Nos quedan 24 horas! ¡Vamos a salvar ese bosque! ¡Vincent! ¿Sabías que mañana van a destruir el bosque? ¡Tenemos que defenderlo! ¡El gobierno no puede hacernos esto! ¡Lleva pancartas! ¡Nos plantaremos bajo los árboles para detener las máquinas! ¡Invita a todos los que puedas! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Take it easy! ¡Relax! ¡Ja! ¡Eso ya no funciona! Mejor, públicalo en CambioAlMundoYa.org ¿Sabías que tus likes pueden hacer la diferencia, güey? Eh... ¿Salvar árboles con clics? ¡Ay, güey! ¡Censura esto, Calcetín! ¡Ah! ¿Qué? ¡Tú otra vez! ¡Gracias! Mmm. ¡Gracias! ¡Súbete! 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 Maestro Gustaf, ¿sabía que mañana van a destruir el bosque? ¡Tenemos que defenderlo! Híjole, no puedo. Mañana nos hacen el examen a los maestros y vamos a defendernos de esa cochina reforma. ¡No dejaremos la educación en las pinzas de esas máquinas! ¡Toma esto, calcetín! ¡Pero si salvamos el bosque, salvamos la escuela! ¡Ay, es que tengo cuatro trabajos! ¡Tengo que mantener a mi mamá! ¡Comprar las ventinas a la abuela Tiburonila! ¡A mi tío, los hoteles de la escuela! ¡Ay, por cierto! ¿Qué hora es? ¡Yo me tengo que ir! ¡Me toca doble tono en el restaurante nuevo que acaban de abrir! ¡Taco, taco, taco, taco loco! ¡Compré ya estos ricos, ricos tacos! ¡Ujule, no! ¡Mire, es que mañana es la final de La Voz Arcilla! ¡Y va a cantar el guapísimo de la espinazo, Pez! ¿Usted cree que me la voy a perder? ¡No! ¡Ya apetarla por feo, alope! ¡No! ¡Déjamelo! ¡Sómetelo! 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 ¡Uff! ¡Shh! ¡Con esto podemos salvar el bosque! Hola, yo quiero contigo estar Siempre Tengo la cabeza llena de ilusiones Tengo el corazón lleno de emociones Somos tú y yo Solo tú y yo